A partir de este domingo, las autoridades australianas limitarán a dos el número de personas permitidas en una reunión con el propósito de contener el avance del coronavirus en el país. Antes de esta medida, se permitían reuniones de hasta 10 personas, pero el número de contagios no ha reducido en los últimos días, por lo que el Comité Nacional encargado de la emergencia se reunió para estipular la nueva disposición. Las bodas y los funerales podrán mantener un límite máximo de 10 personas en la sala y los puntos de reunión externos como los parques de patinaje permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. El primer ministro Scott Morrison aseguró que esta medida es radical pero necesaria y agradeció que la mayoría de los ciudadanos acaten las reglas que hasta ahora se han impuesto ante la situación del posible contagio masivo de COVID-19.